Música Bienvenidos a todos, este es su bienestar único, su servidora Claudia Muñoz, como siempre trayéndole una información que beneficiará su salud y su bienestar para usted y toda su familia. Hoy día estaremos hablando de los arándanos, si no usted recuerda y espero que haya estado atento, la semana pasada estuvimos hablando de lo importante que eran las neuronas en nuestro cuerpo, pero también uno de los alimentos que provocaba mucho beneficio eran los arándanos. Por lo tanto me fui a investigar de qué estábamos hablando cuando se trataba de los arándanos y me impresionó muchísimo porque ustedes van a ver que los arándanos son parte de los, de las familias de los berries en inglés, porque es el blueberry y que va a producir un bienestar, una salud y como yo siempre les estoy diciendo que nuestra comida sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestra comida. Así que vamos a poner atención a estos arándanos que como les decía tienen una constitución de 85% agua y el resto es fibra, por lo tanto nos está ayudando a conservar un buen peso. Pero también como tienen y su contenido en vitamínico, estamos hablando de que tienen hierro, fósforo, calcio, magnesio, manganeso, zinc, vitamina K, ácido fólico y calcio. Como ven están muy pero muy complementados con toda esta información que tienen nutritiva para nuestro cuerpo, por lo tanto todas las áreas que les voy a mencionar ahora de todos los sistemas que ellos ayudan en la parte de los antioxidantes. Cuando estamos hablando de antioxidantes, estamos hablando de que ellos tienen la propiedad que viene dentro de ellos que son los flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Eso es una parte, son los pigmentos naturales que poseen los alimentos y en este caso el blueberry, ese color azulado o el color casi negro, tiene la propiedad de atacar todas aquellas sustancias o aquellas cosas que nos están provocando los radicales libres y que son los que golpean el ADN de nuestras células. O sea, estamos hablando de algo muy pero muy importante dentro de nuestro cuerpo. Estos flavonoides, como les digo, vienen a ayudarnos a golpear, o sea, a evitar que se golpee nuestra célula con esos iones que traen, como les digo, los radicales libres, golpeando nuestra célula y desequilibrándola, provocando que ella pierda el equilibrio de ADN que tiene y se transforme en una célula que básicamente estamos hablando cancerígena. Entonces, todo esto en nuestro cuerpo va teniendo una evolución a medida que nosotros también vamos tomando edad. Puedo decirles que hasta en eso el arándano nos puede ayudar a que ese estrés oxidativo que se produce por la vejez también, él también nos ayuda a controlarlo. Así que tenemos, como les digo, una gama de cosas y de beneficios que el arándano va a estar haciendo. Y quiero ir parte por parte mostrándoles los beneficios que tiene este maravilloso arándano. Primero, fortalece la salud de nuestros huesos. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros podemos estar comiendo arándano porque la vitamina K que está ayudando también la vitamina K y la D a quedar el calcio dentro de nuestros huesos y también le da la movilidad a nuestro, la flexibilidad que necesitan nuestros huesos. También nos ayuda a mejorar con la diabetes. Ellos mejoran la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, si usted está prediabético, el estar consumiendo arándano le va a ayudar a prevenirla. Y si ya la tiene, como le digo, es la sensibilidad a la insulina, entonces ayuda al cuerpo a regresar una condición de inestabilidad con la glucosa. Fortalece la salud del corazón. Esto es muy interesante porque nuestro corazón necesita estar fortalecido. Ustedes tienen que saber que la causa número uno en este momento de muerte en todo el mundo es justamente los ataques al corazón. Por lo tanto, si podemos consumir arándano, nos vamos a estar ayudando muchísimo con mantener la salud de nuestro corazón. Las antocianinas que contiene el arándano producen un 32% para que nos puedan ayudar a mantener la salud de nuestro corazón. Eso quiere decir que nos van a prevenir los ataques. Lo otro que ayuda es la prevención del cáncer. Esto para mí fue fuertísimo saber que un fruto tan pequeño pueda darnos tanto beneficio y sobre todo en la condición del cáncer. Él nos puede ayudar a prevenirlo e incluso a revertirlo. Esto es una condición que yo les digo para muchas personas que en este momento están sufriendo de diferentes condiciones, pueden, como les digo, estar consumiendo el arándano y les va a estar ayudando. Puesto que tiene la vitamina C, es también ayuda con los crecimientos de los tumores, básicamente a inhibirlos y ya también a reducirlos. Cuando les hablo de cáncer, ellos les pueden ayudar a evitar, a prevenir y retardar la condición en cáncer de esófago al cáncer de pulmón, el cáncer de colon, también el de páncreas, el de próstata, el de faringe y hasta el de la boca. Como ven, este arándano es realmente algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestra salud. También la salud mental, como les comentaba de las neuronas, es interesante cómo el arándano nos ayuda a conservar la parte cognitiva del cerebro, o sea, ayudarnos con la memoria y nos puede ayudar a fortalecer la coordinación de nuestro cuerpo, debido a que neuronológicamente nuestra condición motora la hace el cerebro. También tenemos que regula y mantiene la presión arterial, debido a que el potasio o calcio que tienen ayudan a bajar de forma natural la presión en nuestro cuerpo. También la salud de nuestra piel. El 24% de los nutrientes esenciales y los antioxidantes que posee el arándano nos ayuda a suavizar las arrugas. Así que para nosotras las mujeres que siempre estamos tan pendientes de esto, puedo decirles que es impresionante cómo esta fruta, este arándano, nos puede ayudar con nuestra piel. También, dicho sea de paso, con la piel, con el pelo, las uñas, también está tocando esas áreas. Estos beneficios que tiene el arándano nos puede ayudar a prevenir y a la misma vez revertir las condiciones que nosotros estamos teniendo. La parte que me llamó mucho la atención, que usualmente nosotros todos sabemos que la zanahoria nos ayuda muchísimo a mantener la visión, pero la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos nos ayuda a entender que los arándanos no solamente se quedaron en todos estos sistemas y áreas que ustedes están escuchando, sino que también en nuestra visión ellos tienen una ayuda con las cataratas y el glaucoma. Y puedo decirles que la Biblioteca Nacional también hizo una lista de qué otras cosas el arándano nos puede estar ayudando. A la esclerosis múltiple, al síndrome de fatiga crónica, al alcohólico, a la fiebre, las venas varicosas, a los hemorroides y mejora, como les dije, la circulación. Como pueden notar, hay mucho, pero mucho de beneficio en esta pequeña fruta que, como les digo, es una maravilla para nuestro cuerpo y que, por supuesto, los animo a que ustedes la añadan. Prácticamente dicen que de tres a cuatro veces durante la semana, digamos, en una forma natural, usted puede estar llevando este fruto a su mesa y lo puede poner en ensaladas, en sus desayunos con el oatmeal y en muchísimos otros alimentos que usted pudiera pensar en algún momento. La imaginación se lo dejo a su criterio. Pero también quiero compartirles que, como ustedes han estado escuchando, yo he hablado de un producto que es un suplemento natural llamado Cayani. Y lo que más les puedo decir es que este producto, su base es justamente el arándano azul, pero el de Alaska. ¿Por qué el de Alaska? Porque es el que tiene la corteza más, más dura y a la misma vez con mayor flavonoides que nos estarían ayudando a esta oxidación que nuestro cuerpo está sufriendo, tanto por el ambiente, por el sol, los rayos ultravioleta, pero también, como les decía, de estos químicos que nosotros estamos ingiriendo a través de los mismos alimentos que hemos estado consumiendo. Por eso quiero invitarlos a que puedan ver a Cayani, que es un suplemento natural que está basado en los arándanos para que su salud se pueda ver con mayor razón beneficiada. Quiero decirles que tiene esta presentación, donde el producto que lleva por nombre es Sunrise. Ustedes saben que Cayani tiene tres productos, Sunrise, Sunset y Nitro. El Sunrise es el que contiene el arándano silvestre de Alaska. Y viene en esa presentación y viene en esta otra presentación, en una botella, todo esto es, estos son 30 días de suplemento, porque usted solamente toma una onza de este suplemento diariamente y esta es la onza que diariamente usted estaría consumiendo. Viene en este paquete para que usted la pueda hacer más práctica si necesita viajar, si necesita ir a algún lugar o en la mañana a veces cuando sale corriendo de la casa, puede tomárselo en el camino o cuando llegue a la oficina o en su lugar de trabajo, como usted quiera. Como les digo, para mí es una bendición poder traerles esta información, que por supuesto para mí yo ya estoy siendo beneficiada y por mucho tiempo puedo decirles que a mí directamente tengo uno de los testimonios con Cayani, pues yo tenía en mi mano izquierda, estaba teniendo algo que le llaman trigger finger, que cuando mi mano se movía, estaba haciendo mis cosas, este dedo se me disparaba y saltaba solo y quedaba en un calambre horrible. Eso dicen y los médicos se lo pueden decir, eso es comienzo de artritis. Entonces, básicamente cuando comencé a usar el producto, esa condición desapareció. Y entonces puedo decirles directamente que es algo que el alimento, como dice el dicho, es nuestra medicina y nuestra medicina tiene que ser nuestro alimento. Por eso los invito a que puedan ver muchos testimonios que están también en YouTube, pero a la misma vez me visiten si lo quieren empezar a usar, este suplemento natural, que es un alimento celular, que es, me pueden buscar en bienestarúnico.cayani.net y si tienen preguntas pueden ir al 305-582-2014. También tenemos nuestra oficina aquí en el Doral, aquí en Miami, en el 900 del Northwest y la 25 calle. Allí nos pueden visitar y por supuesto preguntar por mí, por Claudia Muñoz o Claudia Neira también, que me conocen porque yo me llamo Claudia Muñoz Neira. Pero como les digo, pueden visitar allá y preguntar por mí y por supuesto vamos a darle toda la información en respecto a este suplemento natural. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado toda esta información, puedan sacarle el provecho que tiene ella y por supuesto los espero el próximo martes a las 9 de la noche como siempre, aquí en OVM Radio La Primera. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.